Vamos al Maradona Stadium, abrazo entre Ortigosa y Mohamed. El fútbol los ha unido, victoria de Argentinos, la segunda en el campeonato. Había superado a Lanús, se hizo cargo de Colón. Tiro libre de Cardoso, pega en Peñalba, define Canuto habilitado. Scotti estaba offside, pero no quiere participar. Está habilitado Canuto y define para su cuarto gol en este campeonato. Es el artillero de Argentinos. Pelotazo de Ferrero. El balón le va a caer a Vichy Fuertes. Control y tiro con la zurda, tapa viento rico. Colón venía de perder con Vélez, Argentinos de igualar contra Independiente sobre la hora, que es el tanto del Rolf y Montenegro. Peñalba. Bogado va a luchar varias veces. Y se queda con la pelota. Ortigosa clarifica, la baja bien. Y no puede definir Gianni tras el toque de Peñalba. Capurro. El baby Usuriaga, el colombiano de Aleimena, arrastra a Canuto y se lo pierde debajo del arco Vichy Fuertes. No podía cerrar el lateral izquierdo Cardoso. Óptima chance desperdiciada por Colón. Vamos al segundo tiempo. Lateral de Cardoso. Pavlovich salta. Colón no la saca y va a pagar muy caro su error. Gran pelota de Peñalba. Es un pase gol para Auche. Que en ese mismo arco había marcado en el triunfo de Argentinos sobre la nube por 2 a 1. Repite la dosis. Contra Colón. El pase es claro de Peñalba para la definición de primera de Gabriel Auche. Matías Córdoba. Un poco de fantasía. Pavlovich. Franco Quiroga. De ahí, casi golazo. Algún arrebato de Colón antes del final. Bertoglio. Ledesma. Primer intento. Bloqueado por Cardoso. El segundo. Se pasea por toda la línea. No puede conectar Vichy Fuertes. Pochazo de Canuto. El balón sobra a Ferrero. Auche gol. Auche gol. No. Igual ganó Argentinos. Segundo triunfo en el campeonato. 2 a 0 sobre Colón. ¿Con este triunfo sostuvieron el trabajo de Vivas? Creo que el tema es sostener el trabajo nuestro y acompañado de él. Hoy nos tocó perder en la cancha chica. Vos fijate lo que significó el triunfo para estos equipos chicos. Entonces, es así. Esto es fútbol. ¿Sacaste una mochila? No, no. La mochila siempre está porque, bueno, dependemos de los resultados y solamente ganamos un partido. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.